Vamos a enlazar a Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León. Siempre agradecidos de su participación y del punto de vista de este organismo que viene haciendo una labor extraordinaria para darle voz a los ciudadanos en León y para representar una interlocución importante y creíble con los funcionarios públicos. ¿Cómo estás Luis Alberto? Muy bien, muchas gracias a ti y a tu público. También a ti, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, pues yo te quería preguntar, ¿cómo estás viendo? Creo que ya lo hemos tocado varias veces. ¿Qué nos dice este capítulo en particular de lo que estamos viendo en Zapal? Donde hay una primera sentencia del sistema estatal anticorrupción a través del Tribunal de Justicia Administrativa y su sala relacionada con ese tema en torno al presidente del Consejo de Zapal, Pedro González García. Además, donde él decide, en su derecho, que va a buscar combatir esta resolución jurídica, tiene instancias para hacerlo, pero que también decide quedarse al frente del Consejo. ¿Qué te dice esto? ¿Qué lecturas nos manda? ¿Qué reflexiones podemos extraer de la situación, siendo objetivos y viendo el respeto a todas las partes? Bueno, te agradezco mucho esta parte. Para mí es un poco difícil hacerte una contestación de esto, porque has de considerar que en 1976 a mí me tocó hacer precisamente todas las bases para el sistema de agua potable. Ya llovió, ¿eh? Yo creo que ya puedes tomar distancia. En aquel entonces tuve que cargar 405 cajas de tarjetas perforadas de 80 columnas que daban más o menos cerca de una tonelada y media desde México para poder hacer todo el sistema, porque el sistema de agua potable no tenía una infraestructura tecnológica. Y te lo marco esto porque precisamente en el nacimiento de esto hay un consejo que es muy respetable en ese momento y nos hace el favor de invitarnos gente muy sencilla, empresarios muy sencillos que eran unos dedicados a la zapatería, otros a la construcción, de diferentes formas. Un consejo consultivo. Un consejo que lo único que quería era que le entregaran las cuentas, nos dejaba la responsabilidad y bueno, pues eso era fundamental para nosotros. Entonces, el tomar decisiones ahí en ese organismo es muy importante, sobre todo por la... En ese momento el sistema de agua se descentralizó de la Junta Estatal de Agua, Luis Alberto. Y de recursos hidráulicos. Se autonomizó y se entregó, digamos, a la ciudad. Así es, así es. Y en ese momento precisamente pues todo lo que era este tipo de situaciones, movimientos, por ejemplo, con el Garguito Colorado, contra la unión de... Usuarios. Contribuyendo a sus usuarios y todos ellos eran muy pertinentes y en cada momento los se tenía, ¿no? Sin embargo, bueno, hoy tienes ahí un organismo serio, fuerte, formal, funcional. No, Luis Alberto, con un manejo financiero y un presupuesto que supera, yo creo que al de casi todos los municipios de Guanajuato. Así es. Así es, pero precisamente yo creo que ante ese sentido, pues los empresarios han hecho un trabajo, los consejos han hecho un trabajo fundamental. Aquí cuando hay un conflicto de intereses y es cuando tenemos que tener cuidado con ello, es cuando tenemos que buscar la manera de no hacerle daño a un sistema. Y no hacerle un daño a un sistema, te lo comento, porque también igual cuando yo me tuve que retirar era porque yo tenía que hacer mi maestría. Para mí hubiera sido muy fácil poder decir, hacerme tonto y que me dieran facilidades, pero entonces iba a descuidar al organismo. Preferí mejor salirme y mejor irme a estudiar mi maestría. Lo estoy regresando con el sistema actual. O sea, el sistema merece mucho respeto, porque es una parte de la ciudad. Los consejeros actuales deben ser también respetuosos, también en ese sentido, porque están administrando un bien de la ciudad. Y ahora ya sobre todo con las nuevas leyes, cuando ya te manejas dinero, sobre todo que tú lo ejerces o tú lo firmas y lo tienes, pues ya eres responsable de muchas cosas en ese sentido. Entonces, pues ante estas circunstancias... Lo más conveniente, perdón. Sí, si termina tu idea y te comento yo. Lo conveniente sería precisamente si yo tengo algún señalamiento, pues es decir, voy, me retiro. O el alcalde también, en este caso es el que tiene las funciones. Como presidente, a él debe de tener una situación de no... de tener que sentarse y verlo, porque si no cada día va avanzando, va avanzando. Y si realmente Pedro no tiene ninguna culpa, como yo también lo supongo, pues... Bueno, vamos a reenlazar a Luis Alberto Ramos, porque estábamos justo a la mitad de su reflexión. Yo quería recordarle, y ahora que recuperemos la comunicación se lo diré, que si algo importa en el tema de que la actual directiva de Zapal, su consejo directivo y también su estructura de funcionarios, deben gozar de la máxima credibilidad en este momento, es por el hecho del reto que tienen enfrente. Luis Alberto, perdón que perdimos un momento. Oye, me parece vital que en este momento pensemos en que la tarea de resolver el problema del agua en León para las próximas generaciones, es un tema que nunca se acaba, pero hay que administrar el futuro, tener opciones. Y ahorita estamos en un punto crítico, ya vivimos en varios veranos en estos años que han pasado recientemente, incluso en este desabasto de agua, que todos los especialistas dicen, va a ir creciendo por una razón muy lógica, el agua o es la misma o es menos, y la ciudad de Escabe es más grande y sus exigencias son mayores. Bueno, precisamente en ese momento cuando hicimos el proyecto de flujo de efectivo y origen de aplicación de los recursos, yo me tracé una meta, una meta que era la siguiente, la primera es decir, todos los ingresos que entren por consumo de agua deben ser nada más para administrar la red, pagar la administración, los gastos de operación y todo lo que significaba luz y utensilios y equipo, herramientas, modernización y todo lo demás. Otro segundo rubro que era importante y ese es fundamental, era que todo aquel nuevo contrato que se hiciera, se debería de ir para hacer un fondo de hacer mantenimiento de la red optimización de la red, búsqueda de mejores oportunidades de cómo optimizar el agua, cómo ayudar a los colonos a que de alguna manera fuera el menor gasto, o sea, tratándose de que si tenías antes un gasto de 60 litros por persona o 70, en aquel entonces eran de 200 por persona. ¿Cómo irlo reduciendo de tal manera que fueras teniendo una capacidad? Pero el tercero más importante, y ese es en donde no sé ni siquiera cómo puede estar en este momento, era para todo aquello que eran las nuevas fuentes de abastecimiento, que son los derechos para fraccionamiento, grandes empresas, edificios, que en aquel entonces se daban de decir, te contrataban una toma de agua potable doméstica y hacían un edificio de 5 pesos con 6 o 6 viviendas por cada piso, entonces ya te había aumentado la totalidad y todavía has cobrado nomás una sola toma, ¿no? Entonces cuando yo entré a hacer el análisis, digo, no, pues esto no es correcto. Pero entonces este dinero se divide a esta bolsa para ir buscando nuevas fuentes de abastecimiento. Y ahí es donde debe haber una cantidad bastante grande y esa puedes redirigirla para diferentes temas de dónde encontrar nuevas fuentes de abastecimiento. Bueno, y estás hablando de una época en la que todavía no tenías encima este horizonte tan limitado de... Digo, tenías muchas posibilidades, el agua no te faltaba, ¿no? No, pero de todas maneras... Mira, yo soy de gente de cálculo mental y de mapa mental. Entonces cuando tú haces una parte mental tienes que ir proyectando a futuro qué es lo que puede suceder. Si no lo haces de esa manera, entonces no puedes tener sistemas exponenciales de crecimiento. Y ahí es cuando te das cuenta que te puede pasar en un determinado momento pues tomar acciones antes de tiempo. Entonces, aunque había agua, se estaba pagando la del río Turbe. Que era un... Fue el primer... La batería de pozos. La batería de pozos. Un pago muy grande. En aquel entonces para Jesús era grande. Era de un millón setecientos, un millón ochocientos mil pesos de los viejos presos. Pues ya te lo has de traducir a esta actual cual es. Pero entonces si tú tenías una capacidad de poder tener reservas de esa parte, pues podrías hacer una fuente de abastecimiento bastante considerable. Bueno, tu sugerencia o tu idea sería que Pedro González se separe el cargo para litigar la situación de la inhabilitación que le ha dictado el Tribunal Anticorrupción. Yo creo que ahí la parte importante es que, por ejemplo, si el sector empresarial en este momento, que son mis compañeros, tienen una duda junto con Pedro, se junten con el alcalde y el alcalde tome la mejor decisión. Es parte para beneficio de todo el sector, es la parte empresarial, para Pedro mismo y para el alcalde. Me llaman la atención dos argumentos que han utilizado dirigentes empresariales como José Arturo Sánchez Castellanos y Jorge Ramírez, que dicen que ven disparejo el trato, por ejemplo, al secretario de Turismo, que lo castigaron tres días. Me llama la atención que no lo hayan dicho en su momento, cuando el secretario de Turismo recibió esta sanción y que el sector empresarial haya salido a decir esto es totalmente inconveniente y que hoy se pretende usar como justificación. Una comparación no es una razón. Siempre hay cosas peores que otras y no puede ser que lo peor justifique lo menos bueno, ¿no? Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes, aunque tienen razón en ese sentido de que debemos de ser parejos en ese punto, ¿no? Pero, sin embargo, el punto fundamental es uno y el otro es otro. En una parte hay una responsabilidad y en esta otra hay otra responsabilidad. Y en este momento yo creo que si de alguna forma están haciendo un sistema anticorrupción, pues habría que sentarse también igual con ellos en ese sentido y decir, a ver, si hay los elementos que Pedro pueda aclararlo bien, ¿no? Por eso yo te digo, no es que le regrese uno al alcalde. El alcalde yo creo que tiene ahorita... A él le interesa más que la ciudad siga creciendo y tenga un buen manejo. Más que estar entrando ahorita en una etapa de decir no es bueno o es malo o lo que fuera, ¿no? Así es. Y más porque va a iniciar una nueva administración. Finalmente cerraría comentándote y no sé qué piensas al respecto, que sigue teniendo vigencia aquella fórmula bíblica de que la mujer del César debe ser honesta, pero también parecerlo, ¿no? Bueno, como todo en la vida, ¿no? Yo creo que empiezas con una etapa de ese pensamiento y así debe de ser, ¿no? O sea, la ética y la profesionalidad siempre debe estar presente. Los seres humanos tenemos que ver por seres humanos. Cuando tú entras a un organismo, debes entrar con un sentido humano, un sentido de servicio a la comunidad, porque eso es lo fundamental. La parte económica es relativa. Una emocionalidad que en el caso mío es muy relativa. Entonces, cuando estás en este tipo de situaciones como en el organismo que manejamos, nosotros no tenemos que recibir recursos, al revés, tenemos que ponerle recursos, pero lo tienes que hacer con pasión, lo tienes que hacer con amor, porque finalmente tienes que dejar un punto importante a las nuevas generaciones, que es la credibilidad. Y eso es lo que queremos con los gobiernos, darles credibilidad. Te pregunto, finalmente, y es otro tema completamente distinto, pero también dictado por la coyuntura, ¿se va a reunir el Observatorio Ciudadano de León con el gobernador electo, Diego Sinoe, que parece ser ahorita escuchando puntos de vista, tanto para integración de gabinete como para definición de algunas políticas públicas? Bueno, en este momento, el primero que tenemos es con el alcalde, es para el día 15. Y estamos ya viendo nada más la otra parte también para hablar. Ya les mandamos para ahí una carta. Sabemos ahorita cómo está en su agenda, pero sí tenemos interés en platicar bajo ese término, ¿no? A nosotros realmente, en ese sentido, nuestras propuestas son muy sencillas y muy claras, ¿no? O sea, las mejores personas para los mejores puestos, ¿no? Muy bien. Luis Alberto, pues muchísimas gracias. Y seguimos contagiando, ¿te parece? Me parece bien. Agradezco a tu público, te agradezco a ti, Árnolo. Y ojalá que todo salga para bien de nuestra ciudad. Así es. Y sobre todo, pues, que se toquen los temas y se debatan. Yo creo que pasó el tiempo de resolverlos en lo oscurito, ¿no? Pues sobre todo que no podemos perder el tiempo en otras cosas, más cuando todo el problema que tienes encima. En el caso de los del zapotillo, sé que hay dos versiones diferentes. Yo conozco a la gente de Guadalajara porque estamos haciendo el proyecto del Observatorio Legislativo y está el grupo del ITESO que es ahí donde está marcado el grupo que es opositor a la parte de esta y es un grupo muy multidisciplinario. Y aquí no tenemos un grupo multidisciplinario que trate de abogar bien para este tipo de situaciones. Fíjate, la parte de allá son académicos, activistas, gente de la sociedad civil aparte, más aparte jóvenes y aparte el gobierno. Entonces dices, pues vas contra una serie de gentes que dicen que no para León. Entonces yo creo que tampoco, no sé si han buscado o no, un acercamiento con ellos para tratar de el por qué sí y el por qué no, porque también si algo hemos hecho, León es recibir mucha gente de Jalisco. Bueno, que no se convierte en una guerra, una guerra del agua, que se convierte en la solución técnica a un problema que a todos afecta, afecta a Jalisco y afecta a Guanajuato. Claro, claro. Y ahí, bueno, pues quien ha manejado mucho este tipo de situaciones, sobre todo en Jalisco, desde hace muchos años, es la familia de Auflores, ¿no? Exactamente. Bueno, y eran las épocas del PRI que terminaron en Jalisco. Así es. Bueno, y está un observatorio como el Observatorio Ciudadano del Agua que dirige Guillermo Márquez, que también es... Sí, sí lo conozco él. Tienes razón. Entonces por eso hace falta que Zapal no se distraiga en estos temas, se concentre en lo esencial y vea ese asunto con la importancia. Que tiene mucha diplomacia, ¿no? Sobre todo que, mira, si no te acercas a quienes son los opositores principales, pues es un problema. Y bueno, perdón por tu tiempo, disculpa. No, 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 te escucho con gusto. ¿Tú imaginas tienes entonces tener que aventarse uno el problema con más de mil o dos mil quinitas gentes que Teodoro Méndez nos juntaba afuera del sistema de agua, llenaba la plaza. ¿De la Unión de Usuarios? De la Unión de Usuarios y contribuyentes junto con Jesús, Jesús López, creo que Jesús López García. Y nos hacían unos algunos mítines de más de mil gentes. Y tenías que ir tú a contestarles en el... Alquilar un templete y te iría a contestarles por qué tenías que subir las tarifas de agua. Y ellos, eran una fuerza muy fuerte, muy fuerte. Entonces tenías que pensar en decir qué tengo que hacer con la oposición, pues tratar de justificarme de cómo estoy haciendo las cosas, por qué. Y finalmente, bueno, pues acercándose a la oposición, que es como cuando puedes tener mejores resultados, ¿no? Correcto. Muy bien. Te aprovecho y te pregunto finalmente porque es otro tema, pero tiene que ver con todo esto. Dos medios de comunicación hemos estado haciendo preguntas por mecanismos de transparencia a Zapal y Zapal lo niega y reserva la información. No me parece tampoco una política ni sana ni acorde con los tiempos. Se le preguntó sobre su gasto de combustibles y sus contratos de uso de... sus contratos de compra de gasolina. Y en el caso de otro medio, del programa en línea, le preguntaron sobre los descuentos de los últimos años y las condonaciones, el manejo de esa política. ¿Y Zapal reservó los datos? No lo entiendo. Y lo más triste de esto es que en un momento dado, cuando tú haces supuestos, haces supuestos que puedes salirte de la... La parte, son las cosas matemáticas que permiten hacer muchos supuestos. Y tú agarras el número de unidades y puedes pensar cuánto tienen, cuánto deben de gastar, en cuánto deben de consumir, qué tipo de consumo tienes, tú vas a decir, ay, pues son 50 mil litros o 20 mil litros o 30 mil litros de gasolina, ¿no? Pero entonces vas a hacer un dato que a lo mejor no es el correcto cuando lo más sano es decir, yo me gasto tal cantidad. No, pero a veces el dinero público... Y creo que ir contra la transparencia en estos tiempos es una pésima apuesta. Sí, bueno, es que tienes que ser transparente. Cuando no es transparente, pues simplemente te quedas ahí corto. Porque no debes ocultar nada, porque si es un gasto que se está haciendo, es un gasto. ¿A quién se lo compras? A quien sea. Ahora, si por ejemplo habrá alguien que te diga, oye, pues es que no debes de comprar fulano, bueno, a lo mejor el que me da más tiempo de cobro, el que me da un precio mejor, el que me surte adecuadamente los litros. Tantas cosas que tienes que ver en esas variables de por qué escoger un proveedor. Yo me acuerdo que en aquel entonces teníamos como dos o tres. ¿Estás de acuerdo que lo más transparente es lo mejor? Sí, claro. Bueno, ustedes que ahorita todo ese tema lo traemos nosotros ahí en la cosa del observatorio, que es la transparencia, que es la fundamental para que los ciudadanos tengamos oportunidad de conocer las verdaderas cosas que suceden en una parte gubernamental. Así es. De acuerdo. Pues ahora sí me despido y te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho y muchas gracias a tu público y a ti. Hasta luego, Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León. Como siempre, abierto a tratar todos los temas y bueno, pues por eso el Observatorio Ciudadano de León se ha consolidado no solo con la gestión de Luis Alberto, sino también con sus antecesores como un espacio que contribuye a la salud pública de esta ciudad. Regresen un momento. Vamos a Zona de Juego.